¿Crear plantillas personalizadas de forma automática con la inteligencia artificial se puede hacer con Canva? Sí se puede y te voy a contar cómo puedes hacerlo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy voy a explicarte una función relativamente nueva que tenemos en Canva y que de hecho a lo mejor no la has descubierto todavía porque yo he estado trasteando y en la versión en español no tenemos esta función todavía pero en versión inglés sí y puedes empezar a trastearlo con la versión inglés. Así que así puedes ser el primero o la primera en descubrir esta nueva función y que pueda ser mucho más fácil para ti diseñar a través de las plantillas de Canva y personalizarlas lo máximo posible y también poder coger esa inteligencia artificial para ser mucho más rápidos y poder optimizar mucho mejor nuestro tiempo y Canva está implementando mucho la inteligencia artificial y hoy vengo a enseñarte una de las cosas que tenemos de nuevas gracias a la inteligencia artificial con Canva pero ya has visto que tengo mi inicio de Canva en inglés, esto te lo puedes configurar directamente aquí en la configuración de tu cuenta tienes todos los idiomas disponibles de Canva, lo he añadido directamente en inglés para que yo tenga estas novedades y te las pueda enseñar porque si tuviera la misma cuenta pero en español pues entonces no tendría estas dos funciones que vale la pena que descubras porque te van a gustar muchísimo pero no me voy a enrollar más y te las voy a estar explicando la primera es la forma de poder crear plantillas automatizadas, plantillas donde puedes añadir ya previamente fotografías, el estilo, textos y que así lo tengas ya prácticamente todo hecho antes de ponerte a diseñar y esto lo vas a encontrar dentro del apartado de plantillas, dentro del apartado de plantillas puede ser que te encuentres aquí la cajetilla para que puedas crear tus plantillas automáticas y en el caso de que no lo tengas lo tienes directamente aquí en las novedades que tenemos en Canva y tal cual voy a hacer un clic hacia aquí y voy a estar buscando esta de aquí que sería la de Magic Design voy a hacer un clic dentro del Magic Design porque esto está en base beta a veces me ha salido en el apartado de plantillas o a veces directamente lo busco tal cual por aquí directamente voy a probarlo haciendo clic aquí en Try It Out pero básicamente aquí ya has visto pues un poco la vista previa de qué se trata esto y que es algo muy interesante sobre todo si utilizamos mucho las plantillas para terminar de customizarlas así que directamente vamos a probarlas y ahora sí ya si te fijas me aparece en base beta esta nueva opción que tenemos en Canva y que a mí concretamente en versión español no lo tengo pero en versión inglés sí tal cual lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en Insert Media directamente aquí lo que puedo hacer es poner algo que ya tenga aquí en subidos dentro de mi Canva o puedo subir algo directamente de mi ordenador en este apartado de aquí en este caso voy a subir esta foto de aquí que de hecho esto es un tutorial que tienes dentro de Digital Club que ya sabes que es el curso de Canva para que puedas aprender a diseñar con Canva esto es un efecto que encontramos y tal cual solo que he puesto lo que sería la foto Canva ya me está haciendo plantillas de hecho me voy a poner aquí un poquito más arriba y me está haciendo plantillas con textos, con cajetillas, con infografías incluso y si sigo deslizando me encuentro muchísimas otras para que yo pueda ver si con esta fotografía y con lo que me está presentando ya me interesa lo que estoy escogiendo pero si te fijas aquí me aparecen dos cajetillas nuevas más donde puedo seguir personalizando antes de acabar de editar y acabar de entrar en el editor de Canva básicamente lo primero sería el estilo y es que directamente aquí puedo decidir si quiero un estilo de foto minimalista, rústico, simple y aquí tienes pues muchísimos tipos de estilo mira por ejemplo me voy a quedar con el estilo Aesthetic e incluso también puedo seleccionar un tipo de colores mira me voy a quedar por ejemplo con estos colores y con estas fuentes así que ahora sí que voy a subfiltrarlo con estas dos opciones de aquí haciendo clic en este botoncito de See Results en este caso ahora ya me está creando nuevas plantillas con estos colores y con el estilo que yo le he estado remarcando y ahora Canva ya me ha creado directamente todas estas nuevas plantillas que no teníamos al principio y que desde aquí puedo seguir moviendo y seguir cambiando y ahora por ejemplo voy a cambiarlo con estos de aquí y me cambia completamente las plantillas de nuevo ya has visto que podemos aquí encontrar nuestro estilo y también podemos filtrarlo un poquito para que así no nos vayamos a plantillas que son de todo tipo sino que desde aquí ya vamos subfiltrando y lo último que también me gusta muchísimo sería el poder añadir un texto por ejemplo aquí yo podría poner nuevo producto por ejemplo pues por poner un ejemplo si yo le doy a la cajetilla morada de Add to Results de esta manera me lo va también a crear con esta palabra para que todavía lo vea más realista antes de decidir si esta es la plantilla adecuada además si te fijas también me están apareciendo diferentes tipos de medidas y aquí me aparece que esto sería un pin de Pinterest una historia, un banner, un Instagram post incluso me aparecen plantillas que son de Canva Pro y plantillas que son gratuitas porque nos sale la coronita pero además aquí puedo filtrarlo y decidir que lo que quiero son Instagram post así que voy a filtrarlo por aquí y solamente me van a salir plantillas de Instagram post con este estilo y con todo lo que yo aquí he estado subfiltrando también para ver si hay alguno que me pueda encajar y ya has visto como de forma muy fácil haciendo cuatro clics ya tenemos algo mucho más trabajado de forma automática sin habernos puesto a diseñar absolutamente nada imagínate que a mí ya sí que me gusta esta plantilla ya me gusta la fuente, incluso los colores y la foto y que lo que quiero hacer es acabar de editarlo para directamente descargarlo pues directamente haría un clic haría clic en que quiero customizar esta plantilla y ya lo tendría ya todo listo como lo he visto en la base beta de el Magic Design y ahora lo que podría hacer es terminar de personalizarlo imagínate que yo ahora esto lo quiero subir un poco o que quiero duplicarlo porque quiero poner aquí un segundo texto en esta parte de aquí abajo o que a lo mejor quiero poner otro corazoncito o que quiero eliminarlo o que quiero añadir otra foto y que quiero básicamente terminar de personalizarlo como si fuera una plantilla lo único que ya la tenemos un poquito más customizada sin haber entrado en el editor y ya esto lo tendríamos directamente listo para poder descargar con esta nueva función una nueva función pero que quiero enseñarte otra que también está muy bien y que tiene algo que ver con las presentaciones ya sabes que a mí las plantillas como tal en redes sociales por ejemplo las utilizo pero menos pero las plantillas de las presentaciones las utilizo muchísimo porque sí que me facilita muchísimo la vida y voy a volver directamente aquí a Canva lo que voy a hacer es irme de nuevo aquí al inicio de Canva y tenemos una nueva función que sería esta de aquí que es la de Magic Presentation que sería algo muy parecido a lo que acabamos de ver pero en versión presentación si yo clico aquí directamente en la opción de Magic Presentation ya me aparecen aquí las características de esta nueva opción que tenemos y que si vamos a probarlo sin más nos aparece ya la opción del editor de la función de presentaciones lo único que aquí tenemos una cajetilla inicial para que pongamos las palabras clave de lo que queremos en las presentaciones por ejemplo yo aquí podría poner catálogo nuevos productos de belleza si te fijas voy a ponerlo así tal cual y lo que voy a hacer es clic en Enter para que Canva me esté creando presentaciones con este titular que le he estado poniendo mira que aunque esté esto en inglés me lo está haciendo ya en español y aquí ya estoy viendo catálogos de belleza donde incluso me ha customizado hasta el contenido de dentro mira como aquí ya pone productos para el cuidado del cabello productos para el cuidado facial ya está todo un poco ya configurado incluso aquí tenemos la palabra clave y todo lo que le he puesto previamente y aquí también pues podemos ir viendo otros tipos de diseños que podemos coger y directamente ya tener y la verdad hacer diseños de presentaciones es complicado Canva aquí te facilita muchísimo la vida con las plantillas y está muy bien que también puedas filtrar por estas palabras clave para que ya tengas prácticamente el catálogo terminado incluso el contenido de dentro también está bastante customizado así que aquí tienes como diferentes tipos de plantillas por si te gusta más un estilo u otro estilo y una vez lo tienes listo directamente haces clic aquí en crear mi presentación y ya lo tendrías listo para terminar de customizar para terminar de personalizar y para tenerlo listo para poder descargar directamente habiendo utilizado el Magic Presentation y que nos facilite muchísimo la vida con estas dos novedades que tenemos en Canva donde la inteligencia artificial nos está empezando a ayudar con estas plantillas y donde tú también puedes empezar a trastearlo en el caso de que no lo tengas en Canva en español cámbiate provisionalmente el idioma para que así también tengas estas nuevas funciones dentro de tu Canva ya sabes que si te ha servido este tutorial si te ha gustado me ayudas mucho regalándome tu like que te suscribas si quieres seguir viendo contenidos de Canva como este y nos vemos como siempre la semana que viene con un nuevo vídeo aquí en Youtube